Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buen mediodía desde la ciudad deportiva. Luis del Sol a punto ya de comenzar el partido en esta nueva jornada en el grupo décimo de tercera división. Jornada trigésima, séptima, perdón, entre Real Betis B y el Algeciras Club de Fútbol. Un Algeciras que necesita imperiosamente vencer hoy aquí en la ciudad deportiva ante poquito público. La verdad, muchos asientos libres, lo que nos da todavía un poquito más de coraje, si cabe, de no haber podido los aficionados rojiblancos, haber podido estar aquí al mediodía de hoy para poder seguir este interesante partido, este interesante Real Betis B y el Algeciras Club de Fútbol. Como decimos, una de las últimas, si no la última opción de engancharse a ese posible playoff de ascenso a la segunda división B para el equipo de Emilio Fajardo. Poquitos cambios. Sí que a lo largo de la semana hemos podido hablar de que no va a estar Borja Vicent por acumulación de tarjetas, tampoco va a estar Josemi. Y sí que hay algún cambio en ese sentido. Aparece Zafra en el once titular y reaparece también Pablo de Castro en el centro de la zaga de este Algeciras Club de Fútbol. Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, David. A ti y a todos los tres espectadores. Bueno, hasta el momento solo se jugó un partido en la tarde de ayer sábado. Ahora comenzarán varios encuentros en este grupo décimo de tercera división. Pero Javi, todo lo que no sea ganar, pues prácticamente no nos vale matemáticamente. Quizás si no se pierde, pues todavía habría alguna opción. Pero bueno, todo lo que no sea ganar hoy, yo creo que ya prácticamente es echar el telón. Hombre, sí, lo más importante hoy es que la Zecira saque los tres puntos esta mañana aquí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Y que pueda seguir teniendo opciones en las siguientes semanas, que ya quedan, apenas después de esta quedarán cinco jornadas para terminar la liga. Y esperemos que el equipo nos dé la alegría hoy y saque tres puntos muy importantes esta mañana. Bueno, pues al Betis B, que forma contienza la portería. Trápagas, Tellado, Simón, Paul, Diego el capitán, Robert Abreu, Raúl Rodríguez y Meléndez. Entrenado por José Juan Romero en el banquillo. Álex, Carlos, Marín, Miguel Rodríguez, Escardó, Iván Navarro, Nieto y Nané. Por parte de las Algeciras Club de Fútbol, Romero, Juanjo, José Carlos, Zerpa, Pablo, Antoñito, Tote, Iván, Antonio Sánchez, Pablo Ganetti, Zafra en el banquillo, Dani, Pablo Barroso, Oñate, Pipo, Benítez, Gámiz y Karim. Entregador Emilio Fajardo. Y bueno, pues hay algunas bajas ilustres. De nuevo, como el caso de Eric, que no tenemos constancia de ningún tipo de lesión, pero que tras el partido de Coria no ha vuelto ni tan siquiera a aparecer entre los posibles, ni en el once titular, ni tan siquiera en el banquillo, no ha estado convocado. Pues sí, ¿no? Es la segunda semana consecutiva que no está, como bien dicen, entre los convocados. Y sí que vuelve a repetir Tote en el once titular, ¿no? Que la verdad que la semana pasada lo hizo bastante bien contra el Puente Genil, ¿no? Bueno, pues hay algún problema, al parecer, que ya está solventado. Creo que era tema del banquillo del conjunto del Betis B, el trío arbitral. Quintero González estará asistido por García Lozano y Muñoz García del Comité Andaluz cuando comienza este Betis B, Algeciras Club de Fútbol. Estaba de buscar el desplazamiento largo el equipo bético. Ahí el que corría era Tote, que termina perdiendo la pelota. La recupera el conjunto bético, ese es Simón. Aparece Meléndez para recibir, juega atrás para Diego, para el capitán del filial verde y blanco. Pedía a los jugadores de Algeciras que se le había escapado la pelota a Tellado, pero no fue así. Y jugando el Betis, ya saben, los equipos Javi de José Juan Romero gusta muy mucho de jugar, de tener la pelota, de tener la posesión y de no regalar bajo ninguna circunstancia el balón. Pues sí, ya lo hizo cuando estaba en el Gerena, en esa liga tan recordada de los 100 puntos cuando estuvo Meléndez entrenado en Algeciras y siempre lo que pasa es que a Algeciras no se le ha dado del todo mal los equipos suyos. No, la verdad es que no, es un equipo que se le dé mal. En aquella temporada le ganamos en el campo del Gerena, en aquel desplazamiento, recuerden, masivo de la afición algecirista a la localidad sevillana. Sí, y en casa, no recuerdo si empatamos. Sí, ganamos, creo que fuimos cero. Y luego con el Betis B, salvo el año de segunda B, que nos metió cuatro, el resto le hemos ganado. Y hace dos temporadas empatamos a dos aquí. Efectivamente, hemos hablado también en Ondas Reciras a lo largo de la semana de ese histórico de enfrentamiento entre estos dos equipos, que se han visto, como decía Javi, las caras no solamente en tercera, también en segunda división B. Bueno, recuperaba la pelota zafra que buscaba Antoñito, pero el desplazamiento lateral directamente fuera. El que juega es Paul, lo va a hacer atrás. Como ven, prácticamente los extremos convertidos en carrileros por parte del conjunto bético. Ahí trata de presionar algo la salida de balón, pero no demasiado arriba, Javi. La presión del equipo algecirista. Sí, está queriendo esperar un poco ahí a ver qué hace el Betis B, ¿no? Y, bueno, intentar robar el balón no tan adelantado, ¿no? Juega el conjunto bético hasta el momento monopolizando el esférico. El equipo de José Juan Romero. Ese es Abreu. Juega de nuevo al centro del campo el que recibe Robert. Continúa Robert, que se marchó en primera instancia de Gannett. Termina cometiendo falta Pablo Gannett. De nuevo balón para el Betis. Hay que estar muy atento, David, que un gol tan tempranero puede ser perjudicial. El que juega es Diego, el capitán, de nuevo buscando la espalda y lo consigue de Zerpa. Ojo ahí, el que llegaba es Pablo de Castro. Zerpa que mete la pierna. Trata de echarla abajo y lo hace Tote. Tote que rasea el balón para Antoñito. Se deja la pelota atrás de Antoñito. Trataba de hacer el túnel a Paul. No lo consiguió. Recupera de nuevo el Betis. Y ojo ahí que el que juega es Meléndez. Meléndez para Abreu. Abreu buscaba la apertura. Ojo ahí que tampoco es capaz de quitar el balón de esa zona peligrosa. La defensa del Algeciras que está pasando a apuros en estos primeros instantes. El disparo sobre el cuerpo de Pablo Gannett. Buscando de nuevo el número 8, Abreu. Hubo falta sobre Gannett la primera cartulina amarilla. Yo creo que con buen criterio porque Javi dejó los tacos ahí. El número 11, Meléndez. Sí, entrada peligrosa del jugador del Betis B. Meléndez en este caso que ve la primera tarjeta amarilla. Y puede ser importante en el devenir del partido. Cartulina amarilla para Meléndez. Pablo Gannett que se reincorpora ya. Y hemos pasado ahí unos minutitos de apuros. Javi no terminaba de despejar el Algeciras. Estuvo la opción José Carlos en primera instancia. Erró en el intento de despeje. Y a raíz de esa situación ha tenido dos o tres disparos que han terminado siendo bloqueados por la defensa del Algeciras. Pero con mucho peligro el Betis en esa jugada. Y tienen a Zafra que consigue controlar. Y le va a sacar el primer córner al equipo bético. El primero del partido y será para el Algeciras Club de Fútbol. Bueno, que sin haber hecho todavía ningún acercamiento al área del Betis. Pues mira, hemos sacado el primer saque de esquina y vamos a ver si lo podemos aprovechar. Va a sacar Pablo Gannett. Ahí cinco jugadores esperando el centro. Ojo a las marcas, eh. Vamos a ver Gannett. Yo creo que lo está esperando. Ahora sí. Gannett que consigue centrar. El rechace le va a caer a José Carlos. No deja que la pelota salga. Será balón para el Algeciras Club de Fútbol. Vamos a ver qué jugador se ofrece. El que recibía era Antoñito. El sombrero de Antoñito que termina en el suelo. Antoñito que metía la pierna. Balón para el Algeciras. Balón sigue siendo para el Algeciras Club de Fútbol. Sacará de banda José Carlos. Vamos a ver, se desmarcaba Gannett pero no lo ha visto. Ahí tienen a José Carlos tratando de marcharse. Terminaba cayendo. Ojo a la contra. Se cerpa. Cerpa atrás. Para Jesús Romero. La apertura de Romero. Sobre Juanjo Mateos metiendo el balón en largo. El esférico. Que le caía a Abreu. Ahí falta. Le piden la cartulina amarilla. Pero yo creo que ahí... Hombre, sí ha habido falta. Chocaron los dos jugadores pero... Se tiró a Abreu. Simplemente ha sido la falta y ya está. Buscando la cartulina amarilla pero... Yo creo que no la hubo. Falta sí que hubo. Una cosa era la entrada peligrosa anterior. Con los tacos por delante sobre Pablo Gannett y otra... Esa falta que sí que existió como decimos pero... Ni mucho menos para la cartulina amarilla. Buscando el desplazamiento en largo Diego. Salta Pablo de Castro. Al final... No tocó Pablo. Tampoco lo hizo el número nueve Raúl. Y el esférico. Que es para el Algeciras Club de Fútbol. Va a sacar Jesús Romero. Golpea con pierna izquierda. El balón buscando Antonio Sánchez. La peina Antonio Sánchez. Por detrás andaba Zafra. El esférico que es para el Algeciras. Antoñito. Antoñito se apoya en José Carlos. Ahí tiene a José Carlos. No hay fuera de juego ese Zafra. Trataba de meter el centro Zafra. Lo hacía con el interior. Hay que tener cuidado ahora. El ojo a la contra del conjunto bético. Sale en carrera Robert. Con él está Gannet. Bien Pablo. Le termina robando el balón. El equipo algeciras con la ayuda de Antoñito. Que aparecía también por ahí. Sí. Las ayudas de Abío iban a ser fundamentales. Porque el Betis-Betis tiene jugadores muy rápidos. Y hay que hacerlo muy bien. Juanjo. Jugando atrás para Zerpa. El desplazamiento de Zerpa. Que busca la carrera de Antonio Sánchez. Llega antes Diego. Trata de recuperar la pelota Tote. Sin embargo se queda con el esférico Paul. Que juega atrás para Simón. Simón retrasa un poquito más sobre Tienza. Y el que recibe es Diego. Se frena de nuevo Diego. Atrás para el cancerbero del filial bético. Y hoy parece que Iván está jugando más retrasado. Que los últimos partidos. Un poquito más ante la ausencia de Josemi. Se ha retrasado un poquito más. Dejando por delante. Ojo ahí que hubo falta. Y cartulina amarilla para Zerpa. Sí, esta quizá a lo mejor así pueda ser. Bueno, pero demasiado... Tarjetero, ¿eh? El colegiado. Porque si hay que a la falta... Ocho minutos llevamos dos tarjetas amarillas. Dos cartulinas amarillas en ocho minutos. Tampoco ha habido demasiado juego brusco. La primera sí que era con los pies por delante. Y parecía cartulina amarilla. Pero a raíz de ahí se ha pedido todo como cartulina. Y ya hay dos en el haber del colegiado. Una para cada equipo. Abreu. Cuidado a la espalda. Tratando de robar a Izafra. Qué pena que no pudo rebañar esa pelota. Que continúa en los pies de Rodri. Ahí tienen a Rodri. El recorte de Rodri. El esférico que vuelve a la banda izquierda del ataque bético. Ojo ahí. Al final la pelota se marcha. Y hay balón para el Algeciras Club de Fútbol. Bien es cierto que el Betis de ahí arriba la toca muy bien. Sí, hay que tener mucho cuidado también con Don Rodri. Ecuador muy hábil. Cuando pone la directa José Carlos. Balón para Zafra. Levanta la cabeza Zafra. Que pone el centro para Antonio Sánchez que no llega. Por poquito. Metió el centro Zafra. Qué pena porque a poco que hubiera tocado Javi ese balón a Antonio Sánchez. Podríamos estar hablando del primero del Algeciras Club de Fútbol. Sí, una lástima. Era un buen centro ahí de Zafra sobre Antonio Sánchez. Pero la lástima que no ha podido al menos rozar el balón. El saque será para el equipo algecirista. Bueno y el Algeciras no ha salido de todo mal David. Sí, quitando aquella jugada del Betis más de mérito del Algeciras. Que no supo sacar la pelota controlada. Que por mérito bético. Hasta el momento el balón lo está teniendo en estos minutos del Algeciras Club de Fútbol. Zerpa que busca Iván. Se anticipó con la pierna. Tellado la pelea a Antoñita. Aunque la gana el Betis. Ser Rodri. Con él está Pablo Gannet. Dice el colegiado que no ha pasado nada. Ahí tienen a Gannet. Gannet que busca la carrera también de Juanjo. Saque de banda. Ahí saque de banda. Buena acción ahora de Pablo Gannet buscando ahí al compañero en banda. Cuando juega Tote. El taconazo de Tote. Va a llegar para Juanjo. Juanjo que mete el centro. Centro buscaba a Zafra. Era buena, ¿eh? Sí, era buena. A punto estuvo de llegar a Zafra. Recupera a José Carlos. Para el Algeciras Club de Fútbol. Antoñito que cayó. Sin embargo el balón le vuelve a llegar a Zafra. Aplica la ley de la ventaja del colegiado. Y tienen a Zafra. Zafra que vuelve a meter el centro. Antonio Sánchez. Bueno. Se anticipa al central para meter la cabeza. Estaba atento. Tienza. El remate blandito. No era fácil. Pero lo vuelve a intentar el Algeciras Club de Fútbol con esa dupla Zafra-Antonio Sánchez. Sí, esta vez quizás se ha sido más clara que la otra llegada que tuvo la Ajeciras. Y ahora falta a favor del Betis Deportivo. Yo creo que más clara fue la otra, ¿eh? No hubo remate, pero aquel balón servido con más fuerza solo había que tocarlo. No era fácil de llegar, pero si se hubiera tocado probablemente hubiera sido casi imposible para el portero. A poco quien hubiera salido centrado el remate. Este sí que consiguió conectar con la cabeza Antonio Sánchez, pero blandito era difícil. Había mucha distancia ahí. Aunque es bueno que el Algeciras lo intente y lo está haciendo sobre todo con un activo Zafra por la banda izquierda, el ataque algecirista. Cuidado. Ojo ahí que se marcha perfectamente Raúl. Buscaba el pase en profundidad, pero se equivoca en la ejecución del mismo. Y la pone ya Jesús Romero para que la juegue Pablo de Castro. Tiene a Pablo buscando a Antonio Sánchez. El esférico para el capitán. Para Diego que retrasa sobre su portero. Jugando en corto el Betis. Ya ven que no tiene ningún problema en arriesgar ahí el esférico. Javi, como venimos diciendo, no va a pegar un solo balonazo salvo... Por necesidad, ¿no? Pero por necesidad extrema, ¿eh? Tienen que verse ya excesivamente apurados. Por ejemplo, en esta ocasión lo han buscado dos, tres veces la salida controlada. No lo han conseguido y ahora sí Atienza buscó el desplazamiento en largo directamente fuera. Recupera la bola de la objeciras Club de Fútbol. Tienen los jugadores característicos para este sistema de manera de jugar, ¿no? Buena la apertura de Gannet. Con el exterior para Juanjo Mateos, el centro de Juanjo. El balón para Tote. Qué pena Tote, qué bien lo había hecho. No llegó a tocar el balón. Lo hizo perfecto. Le faltó un poquito de campo a Tote. Y también un leve empujoncillo. Sí, un empujoncito, sí, pero bueno. Bueno, ya tercera aproximación de las Ecires. Presionando Pablo de Castro. Gannet. Perdón, Gannet. Se marcha perfectamente el agarrón de... Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que nos han cogido ahí. No hay fuera de juego. Menos mal que el desplazamiento es demasiado largo. Aunque va a llegar el jugador del Betis. Perfecto. No, hombre, ha rebañado la pelota, yo creo. Zafra. Dice el colegiado. Y otra cartulina. Madre mía. Cartulina amarilla para Zafra. La tercera. Cuatro faltas ha señalado. Tres cartulinas amarillas. Yo creo que ahí rebañó la pelota, ¿eh? Yo creo que no hubo ni falta. Y si la hubo. Madre mía, el listón. Cómo lo ha puesto el colegiado. Muy alto. Quintero. González. Muy alto, ¿no? Muy bajo. Para sacar las cartulinas. O sea, cada falta es cartulina. Hasta el momento. Y no me extrañaría que ahora sí hace un al Betis y los jugadores de la Reciera se echen encima del árbitro. Porque, claro. Hay que estar muy atentos ahora, David, en la jugada. Es una pena. Que el árbitro pueda cargarse un interesante partido. Hasta el momento, tres cartulinas amarillas. El último en verlo, en verla, perdón, ha sido Zafra. Ojo ahí al centro. Cerradito. Segundo palo. Metió el cuerpo Pablo Ganel. La despeja Tote. El balón que es para Tellado. Que la pone atrás para Tienza. Jugando en corto. Tienza Meléndez. Pase el largo de Meléndez. Llega Zerpa. Pone la cabeza. Zerpa, otro de los jugadores, con cartulina amarilla. La recupera Iván. Se equivocan en el pase. De nuevo Meléndez. Se tiraba ya ras de hierba. Antoñito. El que juega era Rodri. Ahí tienen de nuevo al 10. Y el conjunto Bético. Y activa hasta el momento también Rodri. Buscan de nuevo la espalda. Fuera juego. Y ahí fuera de juego del jugador Bético. Que al final se había llevado la pelota, ¿eh? Ante la presencia de José Carlos. Pero ya la acción está anulada. ¿Cuándo va a sacar Jesús Romero? Lo que sí que vemos, David, es que la gestira deja al Betis y que lleve el balón hasta medio campo. Pero ya a partir de ahí es donde intenta robarla, ¿no? Metió la cabeza, Paul. Sacará de banda el Algeciras Club de Fútbol. Y ya alcanzamos el minuto 16, David. 16 y medio pasados de primer tiempo con el 0 a 0 en el marcador. Muy larga. Demasiado largo ese pase de Juanjo. Se saque, mejor dicho, de banda por parte de Juanjo Mateos. Cuando juega con velocidad el conjunto Bético. Rodri metió ahí el pase entre líneas. No fue bueno el control del jugador Bético. Y al final rebañó la pelota Pablo Ganet, que juega atrás para Cerpa. La verdad que Ganet... Pablo de Castro. ...hice el partido bastante bueno, ¿eh? Pero en el momento sí, también con mucha presencia Pablo Ganet. José Carlos ganando metros. José Carlos que juega con Antoñito. Todavía fuera de juego de Antoñito. Señaló el auxiliar. La posición antirreglamentaria del Algecireño. Ahí ha sido el fuera de juego, ¿eh? Bueno, ni mucho menos, vamos. Dos líneas muy pegaditas. Javi de la Algeciras tratando de que no haya demasiado hueco ahí en el medio. De que no encuentre espacios el Betis. Ahora hay que tener cuidado con los posibles... Para meter el balón entre líneas. Simón. Rodri de nuevo Simón. Ganando algún metro, Rodri. Que juega para Diego. Ojo ahí al pase entre líneas. Bien Cerpa. Metiendo la pierna. La vuelve a recuperar el conjunto bético. Bien. Y ahora la perdía Rodri. La recupera Antoñito. El balón para Zafra. Zafra que trata de buscar la contra. En velocidad Zafra. Vamos Zafra. Se mete en el área Zafra. Llega Zafra. Metió la pierna Antonio Sánchez que no puede empalar. Qué pena que se le marchó un pelín al final. En ese último pase a Zafra. Antonio Sánchez que recupera. No hay fuera de juego. Vamos Antoñito. Gol, 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 gol. Gol. De Antoñito. Marcó la Algeciras en el 18 y medio de primer tiempo. En ese error en la salida de balón. Del conjunto bético. La pelota quedó muerta. Y en los pies de Antoñito. La puso pegadita al poste derecho de la portería de Tienza. Se adelanta en la ciudad deportiva Luis del Sol. El Algeciras Club de Fútbol. Betis Vez. Cero. Algeciras Club de Fútbol. Uno. Y estuvo muy atento ahí a Antoñito. Ahí en ese balón que quedó suelto. Y se fue a aprovechar la oportunidad, ¿no? Y ahora lo que hace falta es que la Algeciras, David, pues... Pues siga igual. No deje que el Betis le remonte, ¿no? Hombre, eso está claro. Pero lo que tienes que seguir igual. Como si no hubiera marcado. Y no dar ningún pasito atrás. Porque evidentemente queda casi una hora. Un poquito menos. Pero queda muchísimo partido. Y bueno, fallo en la salida del balón del Betis. Javi es lo que tiene. Jugar ahí tan atrás. Si arriesgar tanto. Hombre, le ocurre al Barcelona. Con la calidad que tiene, pues, lógicamente, a Chavales... Y al filial. Ojo ahí, que la tiene Zafra. Puede meter el centro. Está en fuera de juego Antonio Sánchez. De ahí que no le enviara la pelota. Pelota entre líneas que buscaba a Iván. Segunda agarrón de Iván. Ojo a la contra del Betis. Y José Carlos. Perfecto. José Carlos metiendo la pierna. Tocó balón José Carlos. Y se jugó. Se jugó la cartulina amarilla ahí. José Carlos y la roja, ¿eh? Sí. Menos mal que tocó balón. Pero arriesgó ahí el lateral izquierdo del Algeciras Club de Fútbol. Que digo, David, que hay que de todas formas hay gente de Algeciras en las gradas. Sí que hay, sí. Ese balón demasiado largo que buscaba Juanjo Mateos. La pelota directamente fuera. Hay gente de Algeciras y algunos aficionados que sí han podido entrar. Bueno, podrían haber podido entrar todos. Porque hay sitio para todo el mundo. Pero bueno, así lo ha decidido la directiva del Real Betis Balompié. Sé que tampoco le veo demasiado sentido. Ojo, ahí Antonio Sánchez peleando esa pelota dentro del área del Betis. Se la puede llevar a Antonio Sánchez. Al final le cae a Antonito. Se le marchó, sí. Se le marchó la pelota a Antonito. Bueno, algunos apuros ahí atrás del Betis. Sí, está haciendo la jezira que el Betis tenga esos fallos ahí. Y hay que aprovecharlo, David. Y ahí no es el saque. Es más atrás. En la saque de puerta. Retrasa la pelota. Que es saque de puerta. No se ha enterado el portero todavía. Y ahora sí va a sacar Tienza. Emplazamiento es largo. No se anda con tontería ahora el Betis. La falta del delantero. El número 9, Raúl. Se adelantó el equipo algecirista. 0-1. Vale el gol de Antonito. Jugada muy clara. Solo delante del portero. Bien, Antonito lo ha puso pegadito al poste. Definió muy bien. Derecho de la portería de Tienza. La toca Antonio Sánchez. Vamos, que puede llegar Zafra. Qué pena. Se anticipa el jugador del Betis. Y Corner. Zafra, la verdad, que está entrando muy bien por su banda. Hasta el momento está siendo el mejor, yo creo, del Algeciras. Ha habido varios partidos en los que no intervenía demasiado, pero hoy está bastante bien. Bueno, hace muchos partidos que no sale titular Zafra. Hoy recupera la titularidad. Y respondiendo hasta el momento con buen fútbol y con mucho peligro. Alguien al segundo palo que se va a ir el balón. Ahí tienen el centro cerradito. Llegó Tienza. Hay que volver rápido. Trata de salir rápido. Se tira Zafra para rebañar la pelota. Sextote. Tote de nuevo para Zafra. Zafra que trata de ganar la línea de fondo. Mete el centro. Llegaba Antonio Sánchez. Se anticipó Tienza. De nuevo Zafra. Venga, Pablo. Pablo que mete la pierna. El balón para el otro Pablo, para Pablo Gannett. Pelota atrás. Se equivoca Pablo Gannett. Y sacará el Real Betis balompié. El conjunto filial verde y blanco. Que después de la semana pasada protagonizara la sorpresa de la jornada. Con esa derrota en Guadalcacín. Último farolillo y desahuciado. Equipo de la pedanía jerezana. Sorprendió venciendo a este Betis B. Y hoy hasta el momento cayendo en casa ante el Algeciras Club de Fútbol. Ese es Diego. Continúa Diego la pelota atrás. Y juega Tienza. De nuevo para Diego. Sale ahora sí. Con el balón controlado el Betis. Falta. La pelota para Rodri. La apertura de Rodri es buena. Puede venir el centro bético. Menos mal que metió la pierna ahí. José Carlos. José Carlos. Estuvo atento también Jesús Romero. Para evitar que el balón saliera por línea de fondo. Ahí la tiene el sevillano. 24 minutos ya de primer tiempo. 0-1. Gan el Algeciras Club de Fútbol. El Algeciras está bastante bien. Tanto con balón como sin balón. Está por lo menos sabiendo defenderse. Sí. Rodri es el que está creando ahí espacios con ese último pase. Hombre que tiene un poquito de libertad. Se mueve prácticamente por todo el campo. Y está incidiendo principalmente por banda derecha el Betis. Donde está encontrando más huecos por la banda que ocupa José Carlos. Ahí aparece Rodri. Sí, porque Zafra no es un jugador que defienda tanto, ¿no? Buscaba Rodri el pase en largo. Está Juanjo. La termina enviando fuera. Y el saque de banda para el conjunto bético. Ahí tienen el saque tratando de ganar la línea de fondo. Ahí está Zerpa tapando. Al final viene el centro. Un poquito largo. Se marcha directamente fuera. Deja pasar Zafra ahí. Y el saque para el Algeciras Club de Fútbol. Va a jugar el equipo que hoy viste Díazul Marino está en Algeciras Club de Fútbol. Recupera Iván. Trataba de jugar Iván con Juanjo. Se quedó el balón en el camino. Cuidado. Se quedó contra uno. Bien. Trataba de buscar el pase Robert. Golpeó de forma defectuosa. Directamente fuera. El saque para el Algeciras Club de Fútbol. Trata de espabilar el Betis. Después del gol de Antoñito. Cuando peina la pelota Antonio Sánchez. Zafra que no evita que esa pelota se marche. Y la pone ya en juego el filial verde y blanco. Juega Diego. El esférico para Simón. Trápaga atrás. Tocaba Rodri de nuevo. Balón para Diego, para el capitán. Se equivoca ahora en el pase ante la presión de Pablo Gannett. Sí. Y hay que recordar, David, que el Betis ve el equipo máximo goleador del grupo, ¿no? Con 78 goles. Ese balón que buscaba Antonio Sánchez. Estuvo atento Simón. Va a jugar Paul. Cuidado el cambio de orientación. Placiamiento de Paul. Muy bueno. Al botar la pelota se enverena. Balón directamente fuera. Bien, Antonio Sánchez, la prolongación. Vamos a ver si recuperamos. Bien. Ahí la recuperaba Antonio Sánchez, aunque la termina perdiendo de nuevo la Algeciras. La recupera ahora con algo más de facilidad el equipo bético en estos últimos minutos. Sestellado. Presionando de nuevo Gannett. En el esférico para Diego. No se pase ahí. Desplazamiento de Diego. Llega Cerpa metiendo la pierna. Y enviando el balón a saque de banda para el equipo bético, ¿no? Al final lo evitó el número 8. Juan Conito, que puede robar. Segundo robo ahí en zona peligrosa. La que tiene ha habido mano. Colegiado, que no lo ha querido señalar, pero ese balón lo rebañó con la mano el número 6, Diego. La saca como puede el Algeciras. Ese es Pablo Gannett. El autopase de Gannett. Se marcha bien Pablo. Ahí tienen a Gannett jugando con Antoñito. Desplazamiento de Antoñito buscando a Zafra y cambiando la orientación. Zafra que espera la llegada también de José Carlos. Zafra que puede meter el centro. El centro de Zafra. La cabeza de Antoñito. No llega. Juanjo Mateos, qué pena. Peinó la pelota Antonio Sánchez. Y llegaba Juanjo. Un ojo ahí al árbitro. Que se va al banquillo del Algeciras. Pidiendo tranquilidad. Al entrenador. De Algeciras. No sabemos exactamente qué es lo que ha podido hacer o decir Emilio Fajardo. El balón de Zafra para Tote. Golpeó Tote. La pierde el Algeciras. Trata de recuperarla y lo hace Iván Turrillo. Que juega atrás para Juanjo. Gannett. Gannett para Zafra. Mirá que va acá en fuera de juego. En fuera de juego de Antoñito. Antonio Sánchez. Consigue llevarse la pelota. Evita que se marche. Antonio Sánchez que buscaba el pase. De nuevo para Antoñito. Supo aguantar. Y hay córner. Yo creo que estaba fuera de juego de Antoñito. Él sí, pero Antonio Sánchez venía ya de tocar. Pero Antoñito es que llega a tocar el balón. Vamos a ver si ahora en el córner David metiésemos el 0-2. Media hora de partido. Por cierto, está entrenando aquí en el otro campo el primer equipo del Betis. Vamos a ver el saque de esquina que ya se efectúa. Ojo al saque. Antoñito que busca a Juanjo que está en posición antireglamentaria. Y hay saque para el conjunto métrico. Paul que juega con Simón. De nuevo Paul. La pide Meléndez. Ahí recibe el 11. Pregadito a la cal. Está batallado. De nuevo Meléndez. Hace entre líneas. Es bueno. Apareció Abreu. Abreu está con Iván. Iván que le mete la pierna. Hacía lo propio a Antoñito. Tiene que quitarse de ahí a ver si le sacan tarjetas. No, porque no ha pedido distancia. Con lo cual no le puede sacar cartulina. Con la pelota Meléndez. Se es Diego. La pelota para Tellado. Se va por dentro Tellado. Bien al corte Iván Turrillo. Robando la pelota. Hace la pared con Pablo Ganet. Ojo ahí a la llegada de Zafra. Que sorprende por el centro. Vamos Zafra. Pégale. Le pega Zafra. Uy, qué mal le ha dado Zafra. Qué pena, hombre. Qué pena Zafra. Muy buena llegada ahora de la Algeciras. De esta manera no es... Su pierna buena, ¿no? La izquierda. Cuando juega el conjunto bético. Tote robando. Iván. Iván que busca Antonio Sánchez. La recupera de nuevo. Juanjo Mateo. Uy, el agarrón ahí a Juanjo. No sé si lo ha visto el colegiado. Tote buscando de nuevo el desmarque de... Fuera de juego, ¿no? Juanjo señala el fuera de juego. Cuando juega el equipo bético. Trapa que atrás para Simón. Simón retrasando para Diego. Ojo ahí se fue bien Meléndez pisando la pelota y recibe de nuevo el once. Rodri que hace algunos minutos que no aparece. Rodri que busca el pase. De nuevo es bueno el pase. La pelota a la frontal. Aparece la pierna de Zerpa. Está trabajando muy bien ahí en la defensa Zerpa. Cada vez que aparece Rodri. Se intuye peligro. Simón. Perdón, era Paul. El esférico a la banda. Ahí está Tellado. Tellado que mete el centro. Centro rechazado. Pelota que queda suelta. La saca Iván. Sin contemplaciones. La deja salir Diego. La pone ya en juego para el equipo bético. Meléndez. Meléndez que se dé la vuelta. Recibiendo Rodri. Le soltó el brazo Rodri. Ojo ahí a Rodri que mete el centro de nuevo. Vamos Romero. Pelota que queda suelta. Menos mal. Que estaba ahí Pablo de Castro. Prácticamente con la portería vacía. Yo creo que todo precedido ahí de un manotazo. Una falta de Rodri. Que no la señaló el colegiado. Le soltó la mano ahí Rodri en carrera. A Iván Turrillo. Menos mal que estuvo ahí Pablo de Castro. Le fue el balón al muñeco. Porque tenía toda la portería para él. Para el número 7 para Robert. Que pudo marcar el empate. En la ciudad deportiva Luis del Sol. Peinando la pelota Antonio Sánchez. El que juega es Antoñito. Falta. Falta sobre el 6. Hay que marcar un segundo David. Hay que tratar de buscar el segundo. El Betis que ha tenido solo una oportunidad. Aunque muy clara. Hace algún minuto. En ese disparo ya puerta vacía. Tan solo con Pablo de Castro. En línea de gol y fue suficiente. Ha habido algo. Para evitar el tanto bético. Y va Mojo ahí que puede llegar Zafra. Zafra que trata de llegar a ese esférico. Que se termina quedando. Tienza. Que presiona de nuevo el Algeciras Club de Fútbol. Bien, Pablo de Castro. Tienen a Pablo. Ojo que continúa el peligro. Salió el galón. Se le escapó el esférico a Trápaga. Colar al Algeciras Antonio Sánchez. José Carlos tratando de marcharse en velocidad. Estuvo bien ahora el lateral. Rodri. Buena ayuda ahí. Recupera Pablo Ganet. El cambio de ritmo de Ganet. Balón atrás para Antoñito. La pide Juanjo. Esférico para Juanjo. De nuevo Antoñito. Jugando atrás. Zerpa. Ganet. De nuevo Antoñito. No hay fuera de juego. Vamos Juanjo. Tratando de llegar Juanjo. Se venían agarrando los dos jugadores. Ese es Ganet. Ganet que se va por dentro. Vamos Pablo. Pablo que buscaba la picadita. Creo yo. Era complicado. Pero lo intentó Pablo Ganet. Tienen el saque. La peinó Robert. No te la juegues. Zerpa. Sacó Zerpa. La peina Tote. Estaban fuera de juego. Estaban fuera de juego. Sí. Pablo Ganet. Juega Paul. Se Rodri. Zerpa. Zerpa metiendo la cabeza. La falta de Pablo. Y pidiendo cartulina. El Betis. Pues en cada falta. Si la estira tiene ya dos tarjetas amarillas. Sí. Y ha hecho cuatro faltas. Cuidado ahora. Tratando de jugar el equipo bético. Se la Meléndez. El balón para Rodri. Salía ahí. Salía ahí. Iván. Se hizo un pequeño lío ahora Rodri. Paul. Zafra a punto de robar. Lo hace el Algeciras. Qué bien Zafra en la presión. Balón para Antoñito. Levanta la cabeza Antoñito. Mira cómo llega Juanjo. Pelota para Juanjo. Vamos a ver qué hace Juanjo. Ahí se deja la bola atrás. Juanjo. Se hizo un pequeño lío ahí. Venga. Aunque va a recuperar de nuevo Zafra. No hay fuera de juego. Viene el balón del equipo contrario. Zafra que espera la llegada de Antoñito. Está solo Antonio Sánchez para rematar. Aunque no puede centrar a Antoñito. Se anticipa Pablo de Castro. Pero se lleva el balón. Al final se lo queda el conjunto bético. Aunque se rehizo bien Pablo de Castro. Fénico que le llegó a Jesús Romero. Que la pone de nuevo para Pablo. Este para el otro Pablo. Para Gannet. Voy a cambiar de orientación. Se desmarcaba Juanjo. Aunque se había metido en fuera de juego. Gannet. Zerpa. Balón de Zerpa. ¿Para quién? Buscaba la carrera de Antonio Sánchez. Pero se quedó clavado. No le he entendido ahora. Yo creo que era buena la intención de Zerpa. Pero se quedó clavado Antonio Sánchez. Fénico para Tellado. Juega Diego. De Simón. Desplazamiento de Simón. José Carlos que despeja. Antoñito que trataba de peinar la pelota. Que terminó tocando Simón. La vuelve a tener el Betis. Ese balón. Lo termina controlando Robert. Ojo a Robert. El pase entre líneas. Madre mía. Ahí está Rodri. Que buscaba el ángulo corto. Romero que puso la pierna. Y córner. Que se pase. Rompió la defensa de la jezira. El Betis ve ahora. Y menos mal que Romero estuvo atento. Vamos a ver el córner. Sacará el córner el propio Rodri. Ahí tienen el centro. Es bueno el remate. La parada de Romero. Remate flojito. Que se ha hecho daño el jugador del Betis. Que se ha hecho daño el jugador Betis. Con ese choque creo que fue con Pablo Ganet. Y con todo ello hemos llegado al 40. Pues sí, David. Del primer tiempo continúa el 0-1 en el marcador. Sigue valiendo el gol de Antoñito. Y con muy buenas sensaciones por parte del Algeciras. En este primer tiempo. Ha habido varios robos de balón. Que al final no se han traducido en oportunidades claras. En cuanto a finalización, Javi. Pero sí que ha robado hoy Zafra especialmente. Dos, tres balones. Que han provocado situaciones muy claras. Situaciones muy claras de gol. Que tan solo Antoñito supo resolver en una de ellas. Zafra tuvo alguna también. Ha tenido Juanjo. Antonio Sánchez también. Antonio Sánchez. Pablo Ganet buscando una vaselina también. Y una muy clara que tuvo el Betis. Y esta hora de Rodri. Hay que marcar segundo gol. Ojo ahí que la peina perfectamente. No hay fuera de juego. Vamos Zafra. Pégale Zafra. No. No había fuera de juego. Me había dado de todas maneras fuera de los tres palos Zafra. Pero yo creo que no había. Ni muchísimo menos. Juanos coge perfectamente en línea la jugada. Y no me pareció para nada fuera de juego. Peinó la pelota Antonio Sánchez. Y venía en carrera Zafra. ¡Viva! Jugando de nuevo el Betis. Cuidado. Bien Antonio Sánchez. Bien Antonio Sánchez ahora ayudando en labores defensivas. Zafra que se va perfectamente. Zafra que pone la directa. Le acompaña Antonio Sánchez. Continúa Zafra. Al final se deja la bola atrás. Se la deja Ganet. Vamos. Pégale Pablo. Pablo que le pega desde ahí arriba. Bueno. Buena encarnada ahora de Zafra por la banda. Que la verdad que está haciendo una muy buena primera parte. El mejor como yo te decía. Sin duda Zafra. Sería importante para el Argeciras recuperar a ese Zafra de los primeros partidos. Al que hoy se está pareciendo mucho. Hoy está volviendo a ser ese jugador que tanto gustó a la afición a principio de temporada. Sestote. Que hoy tiene menos protagonismo pero también lo está intentando. El canterano. Ojo que no hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Bien Romero. Atento. Esperando el balón en la frontal. Un esférico que le llega de nuevo a Zafra. Atrás. Iván Turrillo. Hoy sacrificado en esa posición de medio centro defensivo. Con menos apariciones arriba. Pablo Ganet. Y está cumpliendo muy bien. El balón para Zerpa. Por cierto regresó y sigue el Argeciras con el 4-4-2. No hemos comentado nada. Pero ya lleva tres partidos con este. Ay que lástima. No hay fuera de juego. Pero no pudo correr Tote. Y ya alcanzamos a David prácticamente un minuto 44. Se aumentará por lo menos un minutito. Como mínimo. Fue atendido un jugador del Betis. Se ha colgado el juego ahí en un par de ocasiones. Tratando de robar ahí el Argeciras. Ojo que se lleva la pelota Rodri. Qué bien Pablo. Esférico para Zafra. Mira, mira, mira cómo se va Tote. Qué pena que se le marchó la pelota Zafra. Ahora hay que correr hacia atrás. Cuidado ahí. Menos mal el pase. Directamente a los dominios de Jesús Romero. Qué buena contra tenía otra vez ahí el Argeciras, Javi. Pues sí. Una lástima que finalmente no llegase el balón a Tote. Creo que era en este caso. Y bueno, vamos a ver ya este último minuto de primer tiempo. Controló Antonio Sánchez. Pelota para Antoñito. Antoñito que continúa pisando la pelota. Metió el pie Robert. Y banda para la Algeciras. O sea, que de banda para la Algeciras Club de Fútbol. Vamos a ver si somos capaces de ver la tablilla. Porque está a punto ya de llegar el minuto 45. Diez segundos queda. Y saber lo que se va a aumentar este primer tiempo. Ahora ya se cumple el 45. Un minuto. Pues un minutito. Salido Antonio Sánchez. Lleva el bote. Lleva el bote. Ese Férico. Llega Cerpa. Perdón, Tote. Presionando Tote. Hubo falta ahí de Tote. Elevó demasiado el pie. Ahí sí. Trápaga. Foul. Férico para Abreu. Cambio de orientación de Abreu. La ventaja es para José Carlos. Pero se confió ahí José Carlos. Ojo, eh. Ojo, ojo. Que es la última jugada. Bien. Pablo de Castro. Vaya fallo ahí de José Carlos. Se confió, eh. Y ahora da la posibilidad al Betis de tener esta acción de... El minuto ya está cumplido, eh. Salvo penalti. Debe de señalar el final del primer tiempo. Pero va a dejar sacar el córner. Ojo ahí al centro. Trata el Betis de llegar. Pelota que queda suelta dentro del área del Algeciras. Cuidado ahí. Que la tenía Rodri, que se deja caer. Y cartulina amarilla para Rodri por simular la caída. Mira, cartulina para Rodri. Se acabó la primera parte. Pues se la jugó Rodri con un árbitro tarjetero, ¿sí? Lo que hace el colegiado tirándose en esa ruleta que trataba de hacer el 10 del Betis B. Y se marcha con la cartulina amarilla al vestuario. Bueno, pues 0-1. Buena primera parte, Javi. Vale el gol de Antoñito. Hasta el momento le da los tres puntos. Algeciras Club de Fútbol sería el resultado soñado. Aunque queda mucha tela que cortar aquí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Pues sí, queda toda la segunda parte, ¿no? Pero ojalá Algeciras sepa mantener el resultado y por qué no ampliarlo, ¿no? En la segunda parte. Bueno, pues hacemos un alto en el camino. Enseguida volvemos. Hasta el momento. Betis B, 0. Algeciras Club de Fútbol, 1. Preventor, Centro de Reconocimiento de Conductores y Armas, patrocina esta retransmisión. Armas, patrocina esta retransmisión. Armas, patrocina esta retransmisión. Armas, patrocina esta retransmisión.